¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy vamos a leer todos juntos el diario de Urbosa, último diario de todos los que hemos leído de los elegidos, ¿vale? Mirad, estamos aquí exactamente, ¿vale? A las puertas de la ciudadela Gerudo, ¿vale? Nos hemos travestido, como siempre, como no, porque si no, no entramos en la ciudadela, ya lo sabéis. Entonces tenemos que entrar dentro de la ciudadela para leer este diario, ¿vale? Tenemos que venir hasta los aposentos de Riju. Como ya sabéis, estos diarios están disponibles con el DLC de la balada de los elegidos. Si no tenéis el DLC, no los vais a encontrar ni a poder leer, ¿vale? Entonces subimos por aquí. Vale, tenéis que venir por aquí, ¿vale? Por las escaleras estas internas. Los aposentos están en la parte superior, ¿vale? Del salón. Entonces venís por aquí, aquí hay un sofá, un sofá, ¿vale? Con unos librillos, con un par de librillos. Es este el que está en el reposabrazos del sofá, ¿vale? ¿Quieres leer el diario de Urbosa? Vamos allá, diario de Urbosa. Ha venido a la ciudadela Gerudo mi amiga de lejanas tierras, la reina de Hyrule. Su intención no era otra que darme a conocer a su hija recién nacida. La han llamado Zelda. La pequeña tiene una sonrisa cautivadora. Seguro que cuando crezca será igual de bella que su madre, aunque a ella solo parece importarle que sea feliz. La reina se veía rebosante de alegría mientras contemplaba a su hija. Al fin ha reunido fuerzas para volver a escribir. Ya ha pasado un tiempo desde que tuvo lugar el funeral de la reina. Su muerte fue tan repentina que aún me cuesta creerla. Casi no puedo contener las lágrimas cuando me acuerdo de ella. Su hija, Zelda, también estuvo presente en la ceremonia. Se mantuvo firme a pesar de lo pequeña que es aún. Me pareció una actitud admirable, pero me imagino cuánto sufriría para no dejarse llevar por el desaliento. He ido de visita al reino de Hyrule. Tras reunirme con el rey, he visto a Zelda. Hacía un año desde la última vez. Se dirigía a meditar en una fuente, así que la he acompañado con el permiso de su majestad. A pesar del frío insoportable, Zelda no interrumpió sus plegarias en la fuente hasta que anocheció. Por más que le pedí que lo dejara, no me hacía caso. Al final, tuve que sacarla del agua a la fuerza. Entonces me miró con expresión triste y me confesó su inquietud por ser incapaz de cumplir con su deber. Solo pude abrazarla mientras se lamentaba de no tener los dones de otras princesas de su linaje. Hoy nos ha visitado una emisaria de Hyrule. Venía a pedirme que pilote a la bestia divina. Algunos me dicen que como matriarca no debería encargarme de algo tan peligroso, pero debo aceptar la misión. Si el cataclismo se repite, no solo Hyrule se verá implicado. Es algo que atañe a todas sus gentes, incluidas las Gerudo. Además, no podemos olvidar que sus orígenes están estrechamente ligados a los de nuestra tribu. Dentro de poco, Zelda vendrá en persona para conocer mi respuesta oficial. Estoy deseando volver a verla. Me han designado elegida en una ceremonia en el castillo de Hyrule, junto a otros que compartirán mi destino. Zelda, Revali, Mifal y Link representan la generación más joven. Daruk y yo trataremos de poner también nuestro granito de arena. Lo que me dejó algo preocupada es la actitud de Zelda hacia Link, aunque creo comprender el motivo. Han decidido que Link sea el caballero que se encargue de escoltarla. Espero que sean capaces de entenderse. Link me ha visitado. Zelda ansiaba tanto zafarse de él que le ha dado esquinazo gracias a las leyes de la ciudadela. Finalmente, pudo acceder gracias a una artimaña que le expliqué, pero no pudo encontrarla por ninguna parte. Le prometí avisarlo si Zelda vuelve por aquí, así que decidió marcharse por el momento. A él tampoco se le da muy bien expresar lo que piensa. Aunque son distintos, tal vez tengan menos eso en común. Al menos eso en común. Hoy he ido con Zelda a investigar acerca de Navoris. Al atardecer estaba tan agotada que se quedó dormida. Entonces avisé a Link que se personó casi instantáneamente en la bestia. Tal vez no sea asunto mío, pero le he contado a Link ciertos detalles sobre Zelda. Lo que pueda suceder en el futuro ya dependerá de ellos dos. Zelda sonríe mucho últimamente. Parece que ya se lleva mejor con Link. No puedo hacer más que rezar para que disponga del tiempo suficiente. Pero mis plegarias no irán dirigidas a las diosas, sino a su madre, mi amiga. Brutal Urbosa. Urbosa es mi elegida favorita. O sea, me parece la mejor. La que más huevacos tiene. Y no sé. Me gusta. Me gusta Urbosa. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo, muchísimo el diario de Urbosa. Si es así, solo, solo si es así, ¡pam! Dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros justo por aquí al canal para mucho, mucho más. O también podéis seguir viendo vídeos justo por aquí. O las dos a la vez. Nada, chicos. Como siempre, como no, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos.